Este es un 2011 Acura MDX. Este crossover tiene una transmisión automática de 6 velocidades, un motor V6 de 3.7 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, una cámara de vista trasera, reconocimiento de voz, un sistema de control de clima automático independiente, radio del satélite XM, un sistema de suspensión activo, aviso de colisión con frenado automático, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de 19 pulgadas y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, controles en volante, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, cuadro de instrumentos iluminados con LED, bolsas de aire laterales de cortina traseras, anclaje de asiento infantil, un asiento trasero plejable y divisible. Y este vehículo tiene menos de 54,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo. ¡Suscríbete al canal!